¿Qué pasa en manos? Ajá, Nelly, ajá, la mala Hay algo que va a suceder, no sé qué es Se desprende toda sensación que no puedo ver Será que el sol está brillando, distinto a lo acostumbrado Esta mañana, esta mañana Lo que antes era afectada, ya no me dice tanto Alguien a quien una vez amé, se ha ido borrando Será la vida que te dio, casualidad es en vivo Te fui llamando, llamando Seré yo o serás tú Todo está tan diferente Y eres tú Seré yo o serás tú Todo parece puesto bajo otra luz No supe cómo es que llegué a este momento Cuando escucho el tono de tu voz Y voy corriendo ¿Será que estoy enamorándome sin querer? No sé bien No sé bien No sé bien No sé bien El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió Adiós 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 Adiós